Casi dos semanas después de que Putin ordenara la invasión de Ucrania, los combates continúan. Es difícil saber cómo se desarrollará la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ¿cuáles son los posibles escenarios? Uno de ellos sería una guerra rápida, sin embargo, la inesperada resistencia de los ucranianos sugiere que el plan inicial de Putin de acabar con Zelensky y establecer un gobierno títer en tan solo unos días no está saliendo como esperaba. Por eso, esta alternativa es cada vez más lejana. El escenario más probable, según los expertos, es que si Rusia se hace con el poder, el conflicto en Ucrania se convierta en una guerra de guerrillas y esto se prolongaría durante años. Aunque la OTAN haya reiterado que no intervendrá directamente en el conflicto, existen otros escenarios en los que podría terminar enfrentándose a tropas rusas, como por ejemplo que haya un malentendido o un accidente. El uso de armas nucleares es otra de las opciones, aparentemente remota, aunque los expertos creen que se trataría más bien de una intimidación por parte de Putin y que en caso extremo usaría armas nucleares tácticas que son más limitadas y no como la de Hiroshima, por ejemplo. Uno de los escenarios menos probables, aunque no imposibles, sería que como consecuencia de las sanciones y por la muerte de miles de soldados rusos, Putin pierda apoyo e incluso sea derrocado. La opción más optimista sería que ambas partes llegarán a un acuerdo, aunque ya se han celebrado tres rondas de negociaciones con pocos avances. Putin exige una rendición incondicional y Zelensky no está dispuesto.